un saludo a todos los amigos del canal el día de hoy tenemos un vídeo acerca de las compras que realicé en la mole también las de cesar así que pero él pues nos mandó una foto vamos a pasar a verlas y ahorita regresamos con las mías aquí podemos ver todo lo que cesar compró en la mole igual que yo compro portas exclusivas la de la boda de la maraña y el número uno de superman también las playeras de acción cómics exclusivas de la convención el son bar y save me que se estaba en promoción y yo me compré una playera de qué bonito en la playera que hace referencia a unos chistes de los supercuates creo no estoy muy seguro de ello el póster de los supercuates ese póster de celda se lo ganó en el stand de nintendo y pues él se quedó con la foto de tom welly lo que yo compré fue estos dos cómics spider-man con portada así foil metalizada yo le digo que ese de el anual de amazing spider-man la boda de mary jane y spider-man y este que es la primera aparición de morbius que también este spider-man es cuando tiene sus seis brazos los cuales se ven bastante bien me gusta cómo se ven este se ha logrado más con mis manos refleja muy padre y la impresión por dentro también es es bastante buena en los dos para atrás para que vean cómo es estas fueron exclusivas de la mole 150 cada una también en la mole store compré esta playera de animaniacs que también fue una exclusiva vamos a pasar los cómics para acá muy padre este se me gustaron mucho las playeras esta vez y pues animaniacs es algo difícil de conseguir ahorita algo referente a esa serie a esa caricatura y bueno esa está muy padre y la conseguí está bastante bonita la verdad también compramos otra pelallera aquí está la de que bonito esta la compramos donde compró el cesar la de somebody save me estaba en dos dos por cuatrocientos o una en dos cincuenta así que pues para aceptar la promoción nos llevamos esta me llevé esta de que bonito está bastante padre la playera la verdad perdón en ese ruidero pero es que hay una construcción cerca y pues ahora sí que no no se le puede hacer mucho también compré esto que es una historia de horror cronología gráfica del cine de horror hecho por Puyz Calzada uno de los ilustradores ahí en el Artist Alley y está muy padre la verdad es de cartón es como reciclado está bastante bien eso y pues yo lo compré con un con un sketch de Beetlejuice este pues le dice pagas un poco más y ya él te hace el que el que tú decidas y pues me hizo el de Beetlejuice está muy 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 padre nada más para que chequen rápido todo lo que trae igual la lo compré porque me gustó mucho como dibuja Puyz Calzada y este está muy muy padre la verdad también pues como los coleccionables no pueden faltar este un Johnny Cage de Mortal Kombat de McFarlane Toys me gustó bastante Johnny Cage me gusta bastante estaba en un buen precio y decidí adquirirlo ya que por aquí no he visto en las tiendas o así y si lo y si lo sabrá se irán a un precio muy elevado no sé por qué pero bueno aquí está Johnny Cage que lo tendremos en un video próximamente y aquí les dejo otras fotos de un póster del Hombre Araña esas no fueron compras fueron obsequios un póster del Hombre Araña que me dieron en Sandborns a César le dieron uno de Capitán a Marvel y un sticker de Chica bueno de su perro Morgan ya que pues compramos prints que es lo que a continuación les voy a enseñar pues ya este en el video de la mole dije que compré prints cosplayers así que ahorita los van a ver primero así Alecat con su cosplay de Beetlejuice me gustó bastante este cosplay este estaba muy padre cuando lo vi en Instagram y ahorita que pude comprar los prints dije me voy a ir por ese está padre y la verdad son muy muy buenas personas estas de las cosplayers aquí tengo otro porque había promociones uno chiquito de Marvin también está muy ingenioso este cosplay bastante bien aquí tenemos otro de otra cosplayer que es esta Fanini RB voy a dejar todos los Instagrams allá abajo en la descripción este no me lo firmó desgraciadamente pero bueno hay para la otra ¿no? estos estos dos como podrán ver sí están firmados este no pero pues también me tomó una foto con ella y finalmente de Sheikha Cosplay que pues es de mis cosplayers favoritas aquí podrán ver su cosplay de Harley Quinn con sus dos perros también firmado muy muy bonito la verdad y pues con eso concluiríamos las compras de la mole yo digo que me fue bien pude hacer que me sobrara un poco de dinero y este vamos a poner todo ya para despedir el video con esto despedimos el video esto es lo que compré en la mole y esperen las reseñas de los McFarlane Toys de DC y el de Johnny Cage nos vemos en un próximo video cuídense mucho lávense las manos adiós y el de Johnny Cage y el de Johnny Cage Gracias.